¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? Todo bien. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Tengo entendido que fueron de viaje. Sí, estuvimos de viaje en la playita. Estuvo bueno. Ay, qué rico. La playa, sí. ¿Y la compañía? No. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Cómo que no? Si el viernes estaban de lo mejor aquí. Sí, el viernes sí, pero luego llegamos, dormimos juntos, amanecimos. ¿Nos dormimos juntos? Sí, dormimos juntos. ¿Cuándo? Dormimos el viernes cuando salimos aquí, dormimos juntos, nos levantamos. Me dijo que si íbamos a correr. Le dije que no, porque yo llevaba tiempo sin entrenar. Que si quería que íbamos a entrenar, no a correr. Y me dijo que no, que había quedado. Digo, bueno, vete, yo no te voy a romper tus planes. Y se fue y me dejó esperándolo cinco horas. ¿Pero y qué más pasó el fin de semana? El fin de semana que ella dice que no lo pasaron bien. Cuando eso terminó, yo le escribí a él y le dije, si no quieres conocerme, dímelo. Yo venía desde España, como tú bien dijiste, y yo no he venido a perder mi tiempo. Yo venía a conocer a una persona o a enamorarme de verdad. Cosa que él no. Porque yo le dije, si no quieres conocerme, dímelo, no pasa nada. Y me dijo sí. Y bueno, como ya teníamos el viaje planeado, dije, voy, voy a intentarlo. Y yo lo intenté. Incluso una vez me senté a su lado, me senté y me dijo como que, quítate que me voy a tumbar. Y yo, perdona. Y ahí ya fue cuando dije no. Y le dije, tú y yo tenemos que hablar. Y me dice, no, digo, ¿cómo que no? Digo, ¿tenemos que hablar? Digo, ¿por qué no estamos bien? Digo, es que estoy incómoda. Y no quería hablar. Dice, no, ya hablamos el lunes. Esto sucedió hace dos semanas. Sí, pero sucedió el domingo. Pero estaban en Bivin y tengo entendido que fueron. No, te voy a hacer el cuento. La verdad, lo que pasó fue que ella está diciendo que no la quería conocer el viernes por ir a correr. Eso lo veo realmente inmaduro porque que yo te haya invitado. No fue que no la invité. Sí la invité. Y le dije, ven conmigo. ¿Puedo hablar? Y con mis amistades estoy hablando yo, por favor, gracias. Y yo le dije, ven conmigo. No es que no la invité. No es que la excluí del evento. Le dije, ven conmigo a correr. ¿Y qué pasó el fin de semana? ¿Sábado y domingo? Pero es que yo le dije, a corrernos, vamos a entrenar. Le dije, a corrernos, vamos a entrenar. Iba a correr. Y yo te dije, vete, vete. Pero cinco horas, cinco horas. Pero eso fue lo que me tardé porque compartí con mis amistades. Fui a correr, no fuimos más nada. Y le puedes preguntar a Asba, ¿qué fuimos? ¿Qué hicimos, Asba? Pero que me diga que vas a tardar. Dani, Dani, el trote ya pasó. Sí, pero el fin de semana. Salimos el fin de semana, fuimos a Bimini. Estábamos compartiendo con los chicos, con Richard, con los ejemplos. Lo que ella dice es que se tumbó al lado mío, fue en la arena, en la playa. Y eso fue el sábado. Eso fue el sábado. El sábado, pero eso fue el domingo. El sábado, cuando llegamos a Bimini, que compartimos en Bimini, salimos a comer con los chicos en la isla, a conocer la isla. Y ellos se pusieron a tomar y a compartir. Y a mí eso realmente no soy un chico de tomar, no soy un chico de estar bebiendo ni compartiendo. Pero yo veo que ella estaba compartiendo con los chicos y con otra persona que también estaba ahí, que era del evento de ahí. Y empezaron a compartir. Ella empezó a tomar, se tomó, se emborrachó. Y empezó a tener unos actos que a mí tampoco me gustaron. Unos actos para nada. Déjame hablar a mí, porque no hacen más que hablar tú. No me dejan hablar. Estábamos todos compartiendo, bailando, todos juntos, disfrutando. Y él sentado. Y luego otro día igual estábamos todos bailando, riendo, no sé qué. Y él cogió su móvil y se fue para el cuarto. Unos actos muy raros que yo decía. Y yo digo, es que no entiendo, no quieres conocerme. Es que yo no estaba haciendo nada raro. Simplemente estábamos bailando y pasándolo bien todos juntos. Eso no fue lo que me dijeron. Bueno, estábamos compartiendo ese día y ella estaba tomando. A mí realmente no me gusta salir con personas que se ponen ebrias porque la verdad su forma de ser es totalmente diferente. Y yo lo que hice fue, se lo pueden preguntar a Richard, yo lo que hice fue que le diga a los chicos, déjenme en la habitación y me quedé en la habitación normalmente. Y ella tuvo unos comportamientos que a mí realmente no me gustó. Pero Dani, una cosa es lo que te digan y otra cosa es tú estar ahí y presencial. Pero es lo que yo vi. Pero es lo que yo vi. Y estaba también compartiendo con Richard. Pero uno estar alegre no significa estar alcoholizado o embriagado. Uno se pone más alegre y con una copita se pone más alegre. Pero si ella vino de España a compartir conmigo, eso no fue lo que hicimos en el viaje. Pero entonces tú te fuiste también cinco horas. No, no, yo no me había, pero eso fue cuando, el viernes, no tiene nada que ver con la isla. Cuando fuimos a la isla que ella tomó, ella se puso a compartir con la otra persona que estaba ahí. No tenía nada que ver conmigo. Porque yo no quería acercarme a ti porque tú pasabas de mí. Evidentemente. Y se puso a compartir con la otra persona, ni dormimos juntos, ni hablamos ni nada. El domingo fue que nos sentamos a conversar, pero la verdad, ella tuvo una de esas, yo estaba en la habitación, ella llegó a la habitación donde nos estábamos quedando a las dos de la mañana, borracha, borracha, que se estaba cayendo. Yo no me estaba cayendo, no digas mentira, no digas mentira, no digas mentira. Mírame a los ojos y no digas mentira, mírame a los ojos y no digas mentira. Yo no me estaba cayendo, yo no me estaba cayendo, que tú lo único que quieres es quedar bien aquí y parecer un hombre de un caballero y no lo eres. Que es lo que muestra en redes sociales y no eres así. Así que déjate de tontería. ¿Por qué estás molestando? ¿Qué es lo que más te molesta a ti sin ser hiriente? Dejémosla. Pues que me ha engañado totalmente. No, lo más hiriente. Pero todo el mundo engaña, todo el que viene te engaña, siempre dice que los hombres engañan. Pero si es la primera vez que está aquí, tranquilo. Pero que todo el mundo engaña. A ver, Dani, está hablando de ella, ¿ok? Ella no ha estado otras veces diciendo que la han engañado, primera vez que está diciendo esto. Y lo dice de ti, no de otras personas. Me ha engañado totalmente, o sea, él me dijo unas cosas que luego a la vista están que no es así, ¿verdad? O sea, él me dijo que sí, que se quería enamorar, que me quería conocer, no mostró interés en conocerme, no mostró interés en nada. Es que, no, o sea, es que totalmente lo contrario, o sea. O sea, yo solamente quiero hacer un paréntesis porque creo que llamar borracha a alguien, una persona, sobre todo en televisión, es un poco feo, Dani. Y te lo dice una persona que con una copita se pone bien alegre a bailar y no estoy alcoholizada. Lo entiendo. Simplemente es una manera diferente de disfrutar, entendemos que tú llevas una vida sana. Lo entiendo. Pero en ese aspecto simplemente te digo que es un poco feo llamarla de esa manera. Eso fue lo que yo vi, lo entiendo, y es mi punto de vista y fue lo que yo vi. Porque siempre dicen que, ay, el hombre tiene la culpa, la mujer tiene la culpa. Yo sé lo que yo vi, yo sé lo que yo conviví, y es mi opinión, y ya se acabó. No se funcionó, gracias por todo, y ya no fue claro. Claro, pero podías haberme lo dicho cuando yo te lo dije. Yo conviví, sé lo que conviví, sé lo que vi, y pueden decir que, ay, no, yo sé lo que vi. Y ya, y no me gustó la misma decir de ella. Y ella puede decir de que no, de que no compartir. Desde que ella llegó yo he compartido con ella, yo he salido con ella, yo he escrito con ella. No ha habido un desinterés, no ha habido nada. Lo único, lo único que hubo fue lo de ir a correr, que dije, voy a compartir con mis amigos. Quieres ir, y se invitó. Más nada, lo que pasó en la isla, yo lo vi, yo lo conviví. Esto no va para ningún lado, claramente. Me llama la atención el enojo suyo, Dani, ¿por qué se molesta tanto? Es que no es ningún enojo, es que siempre le echa la culpa a los hombres. Pero nadie le está echando culpa. Nadie le está echando la culpa, porque siempre dicen, ay, tú me engañaste. ¿Ustedes quieren seguir hablando para aclarar? Yo no tengo más nada que hablar. ¿Usted tampoco? No hay nada que hablar. ¿Pero por qué se molesta tanto? Porque siempre dicen de que uno me engaña. ¿Quién te engañó, nena? Nadie le engañó a nadie. Desde que ella llegó, yo he sido puntual con ella, la he conocido y más nada. Que tú me digas a mí que yo te invité a correr, y que tú me digas a mí que yo no tengo ganas de conocerte, porque tú no fuiste a correr cuando yo te invité. No merece la pena. Eso es una mentira, nena. Te hago lo mismo. Lamentablemente. Lamentablemente.